¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido de humor será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 17. Comienza el festival. Dos semanas. Las dos semanas pasaron volando, entre entrenamientos, seguir adaptándome a esta nueva vida y tratar de despertar un segundo Kirk no note lo rápido que el tiempo pasó. Pero aquí estoy, en el camerino que se nos otorgó hasta que el festival diera inicio legítimamente. Algunos conversan para calmar sus nervios, otros hacen estiramientos, Bakugo, hace lo que Bakugo suele hacer y yo estoy dándole golpecitos al suelo con impaciencia. Porque esto es emocionante. Este es el único arco en el que no voy a estar enfrentando a villanos de una forma u otra. Solo seré yo enfrentándome al resto de primeros años. Algo que no involucra posibilidad de morir en el proceso. Lo voy a gozar, como no lo pueden imaginar. Mi gorrilla. ¿Quién tiene la osadía de interrumpir mis pensamientos? ¿Sí? ¿A Todoroki eres tú? ¿Necesitas algo? ¿Qué pasaba aquí? Ah sí, me dirá que él es más fuerte y todo eso. Objetivamente hablando tú eres superior a mí. ¿Qué? No esperaba esto, mis acciones llegaron a Todoroki más de lo que pensé originalmente. No deberías sorprenderte. ¿Tanto se me nota en el rostro? Pero eso no significa que vaya a dejarte ganar, te destruiré mi gorrilla. Wow amigo, cálmate, no venimos aquí para pelear entre nosotros. Interrumpió Kirishima, colocando una mano en el hombro de Todoroki. ¿No es eso erróneo? Venimos a este torneo para golpearnos entre nosotros hasta que solo quede uno. No me importa, no vine a hacer amigos. Todoroki, si supieras que hoy mismo vas a salir evangelizado a base de mis puños no dirías eso. Bueno, llegó el momento que todo protagonista que se aprecie debe dar. El momento del discurso épico y motivacional. Con toda la gracia de un luchador y la maestría de un veterano me puse de pie. ¿Qué? Oye Todoroki. Al escucharme hablar se giro para verme. No pienso perder, he entrenado más que nadie para este día, tengo expectativas que cumplir y sobre todas las cosas, mamá está viendo este torneo en casa. Al escuchar esa última parte de mi discurso, toda la clase me miraba extraño. ¿Qué? ¿No me digan que ustedes no quieren enorgullecer a sus madres? ¿Esto es una broma para ti? Me preguntó Todoroki con enfado. ¿Broma? No, esto es un isekai, pero estuviste cerca Todoroki. Te daré puntos por ello. Sabiendo que nuestra entrada al torneo estaba a nada de suceder, me fui acercando a la puerta para salir. No pienso ser amable con ninguno de ustedes. Comente mientras les daba una mirada a todos mis compañeros. Si se atreven a contenerse contra mí, los humillaré a nivel internacional. Y así abandone la sala. Todo quedó perfectamente cronometrado, porque al instante sonó la alarma de salida. Así que fui de los primeros en salir por el túnel, con mi clase detrás y Present Me dando una narración de primer nivel. Esto de ser el protagonista se me está dando cada día mejor. Present Me que empezó a mencionar el resto de cursos de primer año mientras nos acomodábamos de manera correcta. Y debo decir que había olvidado la cantidad inmensa de cursos que tiene esta escuela de elitistas. Desde la clase heroica hasta la de negocios, manejan todo el imperio. Eso me hace pensar que algún día debo jugar al Monopoly con Nafu, será divertido. Pero incluso con todo el imperio a su favor no pueden pagarse una buena seguridad de primera. No, primero dejen que el heredero de uno de los poderes más grandes del mundo abandone la huayla ciudad de Haku se vaya al carajo, por supuesto. Pensar en lo correcto, eso es lo que hacen. Yo seré su árbitro. Oh señor, ver a Midnick me da años de vida, lástima que se muere quizás pueda evitarlo. No recuerdo bien en qué momento se murió en la batalla de Haku, así que rogaré para que los pequeños pero importantes cambios que vaya realizando le permitan vivir. Y para dar comienzo a este festival. Katsuki Bakugo de la clase 1 hará el discurso motivacional. ¿Discurso motivacional? Primero, no es un discurso, es solo unas palabras de no más de tres renglones. Segundo, no es lo suficientemente amable como para quitar las manos de sus bolsillos mientras se sube al podio, una falta de respeto inmensa. Pero al menos fue honesto, dijo lo que quería decir y se fue. Ningún político tiene los huevos para hacer eso. Yo prometo, que voy a ser el número uno. Y ahí está, pero hay un cambio, no está mirando a todos, ni como lo abuchean. No, él está mirándome a mí específicamente. Ahora le diría que no soy homosexual o algo similar. Pero esto es más que eso. Él me está reconociendo como rival, no es que me importe realmente, solo busco el reconocimiento de Gran Torino y porque lo respeto a más no poder. Pero que me esté mirando significa que de manera lenta pero segura, mis palabras le han estado llegando. Creo que para cuando toda la presión que Bakugo haya acumulado explote, podré llegar a un acuerdo tácito con él sin muchos problemas. ¿Qué gran discurso? ¿En serio Midnig? Mientras veía como el primer juego se elegía a través de la ruleta me puse a pensar en que haré una vez termine este festival. Puedo hacer pasantías con Gran Torino, ir a Osu y salvar a Ida de morir a lo estúpido. O puedo probar algo nuevo quizás obtener pasantía con alguien del top. No estaría mal. El G-Shot es un héroe que me llama la atención, desde que llegué a este mundo y me puse al día con las modas heroicas. Note como el G-Shot se mantenía en un equilibrio estable entre fama y privacidad. Lo cual lo hace bastante asombroso desde mi punto de vista. El primer juego será una carrera de obstáculos. Bien, ya se decidió, al menos se mantuvo fiel al canon. Sería tedioso pasar por un juego nuevo y desconocido. Nos hicieron ir a la línea de salida, luego de explicarnos como sería el primer juego. Y yo digo no es obvio. El nombre te lo dice carrera de obstáculos pero bueno, algunos son más tontos que otros. Me logré colocar al medio de la avalancha de personas que es esta salida. Cuando Todoroki empiece a congelar el suelo simplemente saltaré hacia adelante con el One For All y listo. Flexioné un poco mis piernas, separé un poco mis brazos para poder tener un buen equilibrio. Y active el One For All al 15% completamente perfeccionado. Tuve dos semanas muy productivas. Las personas a mi alrededor empezaron a escucharse cada vez menos. Mi mirada estaba enfocada en la salida y nada más. Sé que lo he dicho ya varias veces pero... Esto es emocionante. Comiencen. Eso es todo lo que necesitaba oír. Dando un gran salto hacia adelante supere a toda la competencia que tenía sobre mí. El hielo de Todoroki empezó a actuar sobre los que estaban empezando a correr. Pero ya lo había sobrepasado. Buena táctica Todoroki. Sigue así y tal vez considere verte en la final. Un poco de motivación nunca viene de más cierto. Empezando a correr con todo lo que el 15% podía dar me recordé los obstáculos de esta carrera. El primer obstáculo. Los cero puntos. Y ya los tengo enfrente. No hay mucha magia aquí, simplemente pase por debajo de ellos. Soy lo suficientemente veloz como para no ser visto. Esquive el pie de uno, porque decidió moverse mientras yo pasaba. Vaya suerte la mía. Solo para joder un poco al resto de participantes utilice el Air Force y le dispare a los pies de los robos. Su base ahora está algo dañada así que sus movimientos son un poco más erráticos. Mientras más me movía, más notaba lo rápido que soy ahora mismo. Estoy a nada de llegar al siguiente obstáculo. ¿Debería llamarme el destello verde quizás? Quedaría bien. Soy un fanático de Minato Namikaze después de todo. Lo pensaré luego. Si este es el poder que ya tengo con solo el 15% del One for All que tan poderoso seré al dominarlo por completo. La perspectiva de estar increíblemente ov me emociona más de lo que quiero admitir. Al terminar de pensar eso, me di cuenta que había llegado al segundo obstáculo. Las bases flotantes, fácil. Solo tengo que ir saltando entre base y base. Vine aquí a divertirme, no a humillarlos de Estir. Pensé que las humillaciones llegarían en la ronda de las peleas, no en el primer evento. Empecé a saltar de una plataforma a la otra, no es nada fuera de este mundo. Terminé de saltar entre las plataformas y empecé a dirigirme hacia el último obstáculo. El campo minado. Es gracioso porque lo único que debo hacer aquí es, correr. Simplemente debo correr más rápido que la explosión que le sigue al lugar que pise. Y eso estoy haciendo. Aumenté el porcentaje del One for All al 18% y empecé a correr con solo un leve tirón en mis músculos. Tuve que dejar de aumentar mis sentidos con el One for All, porque con cada explosión mis timpanos parecían que iban a estallar. Estoy seguro que para el público en las gradas yo no soy más que una estela verde que avanza hacia la meta. Pero para mi todo es bastante normal. Por supuesto, todo va más rápido desde mi propia vision, pero no es nada demasiado extraordinario. Es muy extraño ser el que se mueve tan rápido y no ser el espectador. Pero es emocionante al mismo tiempo, me da una nueva perspectiva de las cosas. Ya logro ver el túnel de la victoria. A todo esto cuánto tiempo me tomo cruzar los obstáculos. Izuku Midori ya llega en primer lugar. Un gran cambio con respecto a la forma en que Izuku llegó en este puesto originalmente. Por las cámaras del estadio puedo ver a Bakugo y Todoroki cruzando la segunda fase. ¿Tan adelantado estoy? ¿Tan rápido llegué? Si Midori ya, casi rompes el récord que All Mig te estableció en su tiempo. Me dijo Midnik mientras se acercaba a mí. Siéntete orgulloso, pocos han logrado tal hazaña. Gracias, trataré de hacerlo mejor a la próxima. Si casi rompo su récord con tan solo el 15% ¿por cuánto lo superaré cuando tenga este poder dominado al 50% como mínimo? Espero verlo cuando llegue el día. Respondió Midnik a mi comentario, alejándose hacia su posición con cementos. Si, yo también lo espero, espero que Midnik se salve esta vez, no quisiera saber que murió. Viendo que el resto de participantes aún no llegaban decidí sentarme en el pasto y ver sus actuaciones por las pantallas del estadio. Bakugo y Todoroki son como se esperaba la atracción número uno para el público. Tienen quirks visibles y asombrosos, solo esperen a que lleguen los combates, dejaré a todas estas personas con la boca abierta. Uraraka está haciéndose flotar a sí misma ¿no lograba eso después del campamento de verano? Quizás mi abrupta y constante mejora hizo que se esforzarán más que en el canon. Iida acaba de llegar al tercer obstáculo, no está mal pero su velocidad no se equipara a la de Ingenium. Los vídeos que he visto de él, hacen que Iida parezca un chiste. Shinzo está siendo escoltado por los alumnos a los que controla, será divertido demostrarle lo patético que es al despreciar su Kirk pero aún así depender de él. Y Momo es la más simplista de todos. Tiene el Kirk más versátil del mundo y simplemente se ha creado unos patines para los pies y está pasando la segunda prueba como si no tuviera Kirk. ¿Qué clase de broma es esa? ¿Por qué no hacer algo más elaborado, como un gancho para cruzar al estilo de Batman? Creo que sus inseguridades no le permiten pensar fuera de la caja. Suerte que Todoroki hará su magia y se las quitará. Sin duda las explosiones de Bakugo son las más interesantes. Están bastante comprimidas, muy diferente a como las usaba en la prueba de Kirk. Parece que está mejorando más pronto que en el canon. No me sorprendería si para el final de las pasantías ya tiene el upshot en su arsenal. Las cosas están cambiando de manera leve pero notable, lastima que cosas como el ataque a osu estén fuera de mi alcance. De todas formas, ellos no son los únicos que han mejorado. Yo estoy pasos agigantados sobre ellos ahora mismo. Y ni siquiera han visto los látigos negros. Fue una decisión unánime entre Gran Torino, Toshinori y yo que los látigos serían ocultados. Mientras menos información tenga All for One de mis dones, mucho mejor. Pero no importa, por hoy no voy a pensar en All for One y lo que representa. Hoy solo pensaré en lo divertido que es vencer a todos estos alumnos que creen que tienen posibilidad de llevarse el primer lugar. Solo por hoy. Luego actuaré con respecto a la amenaza real. Capítulo 18 Continúa el festival. Después de esperar por unos 10 minutos más, 15, realmente no lo sé, llegaron los demás participantes. No recuerdo los 42 alumnos que pasaron originalmente a parte de algunos de la clase A así que supondré que a pesar de mi monstruosa ventaja, llegaron los que debían llegar según el canon. Se dio una pequeña pausa de unos minutos para que todos pudieran recuperar el aliento y se volvió a hacer el juego de la ruleta. Como era de esperar se tocó la batalla de caballería. Por lo tanto yo tengo... El primer lugar tendrá el millón de puntos. No podría haberlo dicho mejor Mignit. Automáticamente todos dirigieron sus miradas hacia mí. ¿Creen que pueden verme como un objetivo a cazar? Claramente no conocen su lugar en este festival. Traten de arrebatarme el millón de puntos. Los reto a intentarlo. Dije a nadie en particular mientras sonreía y activaba el One for All de manera leve para dar más dramatismo. Los que estaban cerca de mí y escucharon mis palabras desviaron un poco su mirada, eran cautelosos pero aún así iban a atacarme. ¿No es que me importe un montón de adolescentes cuyo potencial no ha sido explotado? Lidiar con eso no es un problema. Un Nomu por otro lado, bueno. Eso sí es una mierda. Tienen 15 minutos para elegir a sus equipos. Buena suerte. Sí, buena suerte para ellos. ¿Debería apegarme al canon y imitar el equipo de Izuku? Era un buen equipo realmente. Tocoyami es una defensa excelente, pocas son las cosas que pueden retenerlo. Atsume es como tener trucos constantes en plena partida online. Y Uraraka, ella quita la gravedad y es una buena amiga. Además se está acercando hacia mí. Quiere que hagamos equipo probablemente. Qué buena amiga es. Hagamos equipo juntos mi gorilla. Sip, una excelente amiga. Seguro Uraraka, aunque estás segura. Tengo el millón de puntos después de todo. Pregunta innecesaria. Conozco su respuesta, pero quiero escucharlo de todas cienas. Sí, pero creo que hay que hacer equipo con gente que conoces. Me respondió ella con una sonrisa nerviosa. Bien, si tú estás de acuerdo, yo también lo estoy. Ahora sígueme, tengo ideas para los dos miembros faltantes. No pienso ir por Ida ni contarle mi estrategia como el Izuku original. ¿A quién tienes en mente mi gorrilla? Me cuestiono. A Tokoyami como nuestra defensa y a una chica del curso de apoyo como nuestro soporte. Pero, Ida, es nuestro amigo también no es injusto para él. Eres demasiado inocente para tu propio bien Uraraka. Ida ya hizo equipo con Todoroki, mira, allí están. Le expliqué mientras señalaba a Ida, que se encontraba junto a Kaminari, Todoroki y Yaoyorozu. Vaya, pensé que haría equipo con nosotros. Respondió algo de caída. Sí, pero está bien. Es importante que pruebe cosas nuevas, nunca está de más salir de nuestra zona de convict. No tengo idea de por qué le doy tal sermón. Pero oye, es agradable fingir ser alguien sabio y no un adolescente que se la pasa aprendiendo frases filosóficas de Naruto. Eso, tiene sentido de hecho, fue una buena analogía a Midoriya es como probar una comida nueva. No sabes si te gustará hasta que la pruebas. Exacto. Mientras no salga a perseguir a un villano super loco por venganza, entonces está bien. Creo, que hable de más, su mirada es bastante confusa ahora mismo, ya la cagué ¿verdad? ¿Por qué Ida buscaría? Hay que cambiar de tema. Así descubriste el Mochi. Probando cosas nuevas. ¿Eh? Sí. Así conocí el Mochi. Mamá los había comprado un día y ella dijo que, falsa alarma señores, casi la cagué, pero no. Logré remontar en el último momento y se hizo un gol en el tiempo extra, perdón, deporte equivocado. Uraraka siguió divagando sobre cómo descubrió el Mochi y yo seguí moviéndome hacia donde Tokoyami estaba descansando. Él no lo sabe, pero, estará en mi equipo. ¿Tokoyami tienes equipo? Directo al grano, como todo hombre con tendencias góticas al estilo Tokoyami aprecia. No lo tengo de hecho. ¿Deseas que me una a tu equipo ¿verdad? Y él también va directo al grano justo como dije. Gracias por tus sabías lecciones Batman. Estás en lo correcto, pienso que, con tu defensa absoluta, mi potencia en bruto, la gravedad de nuestro lado gracias al Kirk de Uraraka y el último miembro que quiero en el equipo. Seremos el treante AM de hoy. Veamos si escuchar publicidades de Youtube todo el tiempo sirvió de algo. Bien, me gusta tu forma de pensar. Seamos equipo Midoriya. Cada día más cerca de ser un orgulloso publicista, ese soy yo. Izuku Midoriya, publicista profesional. Perfecto, ahora vamos a por nuestro último miembro. Empecé a moverme hacia donde me y estaba verificando algo que supondré y seguro, a quien engaño, seguro explota, cuando decidí preguntarle algo a Uraraka sobre su Kirk. Oye Uraraka, una pequeña duda. Entonces lo probé y me di cuenta de lo glorioso que es el Mochi. Luego de eso, quizás le pregunté luego, no volveré a cuestionar nada referido al Mochi si Uraraka está cerca, es como abrir la caja de Pandora, solo que la caja de Pandora tenía un límite. Uraraka parece que no. Procedí a ignorar a Uraraka, por el bien de mi comprensión alimenticia y le toque el hombro a Mei. Haciendo que se voltee y me mire con esos ojos dignos de una mira para apuntar del Counter Strike global ofensive. ¿Qué necesitas? O tú eres el primer lugar. Seamos equipo. Jeje, es facilito, ya tengo team. Estás dentro chica herramientas. No puedo llamarla por su nombre debido a que no me lo ha dicho técnicamente, y no deseo quedar como el acosador del equipo que sabe nombres ajenos. Bien. Vamos a patear culos equipo. Exclame con entusiasmo, aunque solo Uraraka pareció compartir mi emoción. Tokoyami estaba, en su momento reflexión dark. Y Mei, ella estaba revisando lo que parecía un dispositivo congelante. Parece que esta chica es fan de mi villano favorito. Ahora como decidió Izuku la formación en el canon. El iba a la cabeza, super obvio, Uraraka iba a su derecha si no me equivoco, Mei a su izquierda y Tokoyami estaba en la parte delantera defendiendo. Tengo equipo, tengo recuerdos que me dan la ventaja en este torneo y tengo más poder del que se debería tener originalmente. Esa victoria está frente a mi, puedo verla, lo juro. Bien equipo, necesito su atención por favor. Pedí en voz alta, haciendo que mis compañeros dirigan sus miradas hacia mi. Este es el plan. Y así, explicando lo mismo que Izuku planeo en el canon les di mi plan. Quedaba un minuto y medio para empezar el juego y ya estábamos en posición. Desde mi punto de vista podía ver al equipo de Bakugo y en la otra punta al equipo de Todoroki. Ambos equipos se mantuvieron fieles al canon, más sencillo para mi. Shoji está solo pero sé bien que Mineta y Asui están escondidos. Cuando se me acerquen les voy a mandar un Air Force en todas sus caras. Shinzo tiene a Ohiro y es el único que no está interesado en mi banda. Inteligente de su parte pero ya está destinado a perder contra mi. Monoma tiene al chico que hace escudos de aire al estilo Naruto y otros dos que no conozco, realmente no tengo ni tuve interés en la clase B. Black King tuvo la desgracia de ser un extra en el trabajo de Orikoshi junto a su clase. Aunque quizás alguno de ellos fue importante para la batalla final del manga, que nunca podré ver tristemente, me preguntó cómo se las arreglaron para llegar a All for One y Shigaraki. ¿Estás listo Midoriya? Me preguntó Tokoyami, sacándome de mis pensamientos. Por supuesto. Tan listo como podría estar siendo el mejor de los mejores. ¿Por qué me están dando miradas en blanco? Solo remarcó una realidad. Da, bromeo. Vamos a ganar como se debe. Eso está mejor, prefiero a Midoriya amable y divertido que el arrogante y desafiante. ¿Uraraka acaba de decir eso? ¿Ella? ¿La Uraraka que considere mi amiga hasta hace menos de media hora? La traición, la decepción amigo. Uraraka, me partes el alma. Respondí con fingido dolor. Pero tienes razón. Dije con una sonrisa esta vez. Qué raro eres Midoriya. Prueba a transmigrar y fíjate si no serás rara. Soy un incomprendido social. Comiencen. ¿Ya? Qué rápido. Muy bien equipo, en movimiento. Al instante empezaron a moverse hacia el frente, una gran cantidad de grupos se nos acercaban. Las reglas dictan que no puedes atacar a un equipo por el simple deseo de atacar. Pero oro, todos ellos vienen a atacarnos. Es decir que sería defensa propia y además, técnicamente yo no pienso atacar a los equipos directamente. No pueden prohibirme golpear el aire, ¿no pueden prohibirme golpear el aire, correcto? Esa es la superficie de todo mi potencial. El poder es suficiente para volverlos cautelosos. Pero el resto también lo estará. Si son inteligentes y puedo dar fe de que la mayoría lo son, Kaminari, Mineta o Mina no cuentan, claramente no tienen lo que se necesita, van a ignorarme a favor de no involucrarse demasiado con los otros equipos que tienen a su alrededor. Un choque entre tantos equipos en el centro no beneficia a nadie. Por lo tanto yo estoy más seguro en el centro del huracán que fuera de él. Irónico, pero no sobrevives 17 años de tu vida en Latinoamérica sin pensar fuera de la caja. ¿Esto es seguro mi dorilla? Pregunto con algo de temor Uraraka mientras veía a los equipos pasar tan cerca de ellos. ¿Seguro? No lo es. Literalmente los rete a que me quitarán los puntos Uraraka, nada es seguro si te mantienes cerca mío. Hay que ser honesto, fui tirando mierda para todo aquel que se me cruzó en este festival. No me sorprendería si la mayoría por no decir todos me tienen resentimiento. Pero soy el más fuerte de la clase y primero me convierto en un vigilante antes que perder en este torneo de cuarta. Que raras comparaciones haces mi dorilla. Eso no fue una comparación Tokoyami, yo voy a convertirme en un vigilante eventualmente. Y me veré épico mientras lo hago. Detalles Batman, detalles. ¿Batman? No lo entenderías. Seguimos moviéndonos por unos 9 minutos aproximadamente. Es complicado hacer una cuenta regresiva en mi cabeza mientras me enfrentó a todos estos niños superpoderosos. Nos cruzamos con algunos personajes secundarios de la clase 1B. En un momento me vi envuelto en hongos por una niña con un peinado en tazón aún más notorio que el de Uraraka. Solo basto que generará una pequeña presión de aire con el One for All para liberarme, y de paso asustar a la chica. Shoji fue eliminado, algo que me sorprendió porque no llegaron a atacarme como ocurrió en el canon. Monoma fue humillado por Bakugo y es probablemente la única vez en la que estoy feliz de ver a Bakugo siendo Bakugo con alguien. El equipo de Todoroki eliminó a unos chicos del curso de apoyo, muy olvidables debo decir. Y a tan solo 3 minutos de terminar esta competencia tanto el equipo de Bakugo como el del hijo de Endeavor decidieron atacarme. Fue extraño, simplemente de un momento a otro ambos empezaron a dirigirse hacia mi. Eso debería asustarme pero tengo una estrategia en mente para enfrentarlos. Todoroki tratará de encerrarnos en una cúpula de hielo y Bakugo atacará con sus explosiones, abandonando a su equipo en el proceso. Puedo aprovecharme de eso. Mei activa las botas voladoras. Uraraka quitamos la gravedad. Tokoyami pidele a Dark Shadow que nos mantenga unidos. Hay que eliminarlos de a uno. Rápidamente todo mi equipo acato las órdenes y empezamos a volar por el campo de juego. Todoroki trató de enviarme un ataque con su hielo pero solo bastó que Tokoyami golpeara y listo. Pero mi verdadero objetivo estaba acercándose. Deku. ¿Existen los récords guines para la repetición de una palabra? Porque Bakugo seguro tiene uno a su nombre de ser ese el caso. Esperalo, active el One for All nuevamente al 20% en mis dedos de la mano derecha. Algo que Gran Torino se tomó horas para explicarme. Es el como golpear a alguien en sus articulaciones y tomar ventaja de ello. ¿Creían que él solo saltaba y golpeaba por golpear? Nope, golpea las articulaciones de sus enemigos para dejarlos incapacitados de manera eficiente. Y la dislocación más común y sencilla de provocar es la del hombro. El hombro o mejor dicho la articulación del hombro está formada por tres huesos. La clavícula, el homoplato y el húmero. Pero eso no importa, lo que importa es que la parte superior del húmero tiene forma de bola y está ubicado dentro del hueco que forma el homoplato. ¿Entonces qué pasa cuando la bola se sale del hueco que forma el homoplato? Se genera una dislocación de hombro. Puede ser parcial o total, eso depende de cuánto se haya salido. ¿Por qué explico todo esto? Porque es justo lo que voy a provocarle a Bakugo. Cuando noté que Bakugo ya estaba en mi rango de ataque, con el Air Force extendí mi mano derecha y me preparé para disparar. Bakugo. Deja de joder y consiguete una vida. Solté mi ataque y el efecto fue inmediato. La presión de aire que se formó golpeó directamente el hombro de Bakugo y con mis sentidos mejorados pude oír como el hueso crujía y se salía de su lugar. La expresión de dolor que Bakugo tuvo por un leve momento fue respuesta suficiente por si tenía dudas. No puede mantenerse en el aire con un brazo lesionado de ese modo. Empezó a caer por la pérdida de equilibrio y terminó siendo atrapado por Zero y sus cintas. Al ver que la lesión de Bakugo era más peligrosa de lo que su equipo supuso originalmente empezaron a alejarse. Uno menos, queda otro. Faltan solo dos minutos con trece segundos. Yaoyorozu estaba creando algo, si tengo que suponer, diría que es un tasero o algo similar que provoque daños en las botas cohete de Mei. Pero aún debo hacer que Todoroki entre en razón y sé que aquí ocurre algo importante para que eso suceda. Mei, haz que las botas cohetes pierdan potencia hasta tocar el suelo. ¿Seguro? Podemos mantenernos aquí arriba y ganar. En otras circunstancias haría eso. Pero necesito que Todoroki use su lado de fuego. Sí, hazlo, confía en mí. Logré convencerla de que lo hiciera y volvimos a la locura que era el campo de batalla. Yaoyorozu dejó de crear lo que sea que estaba creando, así que supongo que tenía razón sobre el tasero lo que sea que iba a ser. Iida está aumentando la potencia en sus pies va a realizar ese movimiento tan arriesgado. No sucedía después. Todavía no hacen que caminar y use los voltios y paralice a los equipos cercanos. Aunque viendo mí alrededor, no hay equipos cerca. Parece que no desean meterse contra dos equipos cuyo poder es indiscutible. Me gusta eso. Agudice mis sentidos al máximo con el One Foro y me prepare para el movimiento de Iida. Un pequeño pinchazo detrás de la cabeza me alertó de lo que estaba por suceder. Eso dibujó una sonrisa en mi rostro. Creo que acabo de despertar otro Kirky de los más útiles si se me permite opinar. Solo queda un minuto y pocos segundos. Iida sale disparado a una velocidad abrumadora. La mano de Todoroki se acerca a mi rostro, pero activando el One Foro en mi brazo izquierdo al 15% la aparto con un manotazo. El fuego sale de dicha mano por un leve momento, hice lo que buscaba hacer. Todoroki y su equipo terminan unos metros alejados de nosotros. Tengo la banda del millón de puntos aún en mi cabeza y los dos equipos más problemáticos están fuera de juego. Volví a ganar. Todoroki mira su brazo izquierdo con terror y otra emoción que no soy capaz de reconocer. Le ordenó a mi equipo que nos retiremos mientras él sigue en estado de shock y ellos no nos persiguen. Iida está fuera de juego, Shoto está en shock y el equipo de Bakugo están a la defensiva debido a que su líder está con un hombro dislocado. Mi equipo por otro lado, está en perfectas condiciones, con un millón de puntos a la cabeza y con los ánimos por los cielos. Así, el tiempo se acabó por cierto. Se acabó el tiempo. Otra prueba superada. Buen trabajo equipo, son lo máximo. Los felicité mientras me estiraba al estar en el suelo. Repitámoslo el próximo año. Sí, debo decir que lo hicimos excelente. No lo habría dicho mejor Tokoyami. Gracias por asegurarme la victoria a primer lugar. Ahora debo irme mis bebés necesitan estar en su máximo esplendor para la siguiente ronda. No esperaría menos de Mei. Fuimos geniales. Y todo gracias a ti Midorilla. Respondió alegremente Uraraka. Fue gracias a todos, pero aún no hay que celebrar. Queda un evento y no será en equipos. Quedan las batallas. Y por lo tanto, la parte más difícil de este festival. Para los demás. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.